La Policía Federal, como parte del operativo Escudo Titán, detuvo noche a tres asaltantes a los que se atribuye el robo a unas 100 tiendas Oxxo en Cancún. Los hechos se suscitaron por el Arco Norte frente al Goumar, donde en un vehículo Nissan Surú, rotulado como taxi, tres hombres escandalizaban y al realizarles una inspección corporal e inspeccionar el vehículo, los agentes les encontraron un cuchillo con funda, 12 paquetes de cigarrillos de diferentes marcas, un desodorante y dos audífonos nuevos en su empaque. Los detenidos son RRG de 24 años, ROH de 23 años y DEE de 19 años. Dos elementos de seguridad patrimonial de tiendas Oxxo se acercaron a los elementos federales para informarles que venían siguiendo el taxi derivado que minutos antes sus ocupantes habían asaltado varias tiendas Oxxo, presentando videos e imágenes de los robos en donde se observan a los detenidos asaltando las tiendas. Existen evidencias que demuestran que estos presuntos delincuentes han participado en más de 100 asaltos a tiendas Oxxo.